En Italia se acercan lentamente los días de cambios económicos. El primer ministro Mario Monti, en reemplazo de Berlusconi, recibió la felicitación y el apoyo de Alemania y de Francia, pero además de felicitarlo, le pidieron que empiece con el ajuste. La canciller alemana Angela Merkel instó al resto de Europa a continuar con los esfuerzos porque la crisis, dijo, aún está lejos de ser superada. Merkel exhortó además al nuevo premier italiano Mario Monti a buscar progresos rápidamente para sanear las finanzas del país. Merkel hizo también una advertencia a la dirigencia política europea para que no desatienda el desarrollo de la crisis. La canciller alemana tampoco le dio respiro al nuevo premier italiano, quien ayer juró su cargo en reemplazo de Silvio Berlusconi. Italia es un país fuerte con una buena base económica y por eso, dijo, debe hacer progresos muy rápidamente para sanear las finanzas del país. Por su parte, y al dirigirse al Senado, para pedirle un voto de confianza hacia su propuesta de gobierno, el premier Monti reivindicó el alineamiento con el euro. No iludiamoci, honorevoli senatori, que el progetto europeo possa sopravvivere si dovesse fallire la unión monetaria. La fin del euro disgregarebbe el mercado único, le sue regole, le sue instituzioni. Ci riporterebbe là dove l'Europa era negli anni cinquanta. Según se conoció, Merkel y el presidente francés Nicolás Sarkozy llamaron a Monti para ofrecer su respaldo y comprometerse a trabajar juntos por la estabilidad de la zona euro. Todo indica que el premier italiano asumirá sus funciones con nuevo gabinete el domingo próximo.